Mi intención este video es totalmente informativo, solo con fines de instalación de un programa, lo que tu hagas con este programa es totalmente tu responsabilidad. ¿Quieres aprender a instalar Game Guardian? Quédate que te enseño paso a paso desde cero. Sigue los siguientes pasos pega el link que te dejo en la descripción. Elige la opción de arriba porque la de abajo es para lo que lo usan en computadora. Ahora instalaremos Virtual Spice también les dejaré el link en la descripción, yo ya lo tengo descargado para no demorar ahora procedemos a instalar. Solo sigue los pasos de aquí en adelante y si no logras entender algo te recomiendo que retrocedas el video y vuelvas a la parte en la que te confundiste para que no tengas problemas en la instalación. ¡Suscríbete al canal! 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 Como ven mi gente no me sale error ni nada así que si te ayudo el video suscríbete y déjame tu like y cualquier duda déjamelo saber en los comentarios.